Yo sé, conmigo tienes toda la cordura Besándote de pie a las alturas Y soy hombre que te hace lo que sé Yo sé, que buscas quien te ame con tu altura Y sueñas con poder amar a tus dudas Yo soy hombre que sabe bien Yo no amaré, te dejaré Me abarona a todo tu ser Se vas conmigo, voy a volver Así de ver En mi de quién Te amará como te lo mereces Y no mira como todos tus paseres Ya sabes que te agoces mi mujer En mi de quién Se quedará conmigo esta noche Quedará la luz sin condiciones En mi de quién Me cuesta bien de tu vez Y no me cuesta bien de tu lugar Yo soy el porque y 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